Se nota que aquí sigue fierte a toda su gente linda, un aplauso a todos los poblanos, de verdad, de verdad, de verdad no se ha visto, no se ha visto la magnitud que tiene Puebla en este, en este periodo. Entonces un aplauso chicos para todos los poblanos, pero fuerte, fuerte, y gracias a la feria. Un fuerte aplauso para la gente linda del audio, ¿dónde están los aplausos chicos para la gente linda del audio? Chicos, hermoso audio. Para toda la organización de la feria, seguridad, periodistas, gente, bueno, no me quiero olvidar de nadie, para todos, un aplauso chicos, un aplauso chicos. ¡Aplausos para el staff de Cessy Copia! ¡Aplausos! Chicos, me permitan por favor, un aplauso fuerte para los músicos que se rifaron, los músicos que se rifaron y dijeron sí a Cessy Copia. Un aplauso para ellos, vénganse chicos, ¿dónde está el aplauso, dónde está el aplauso? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dónde está el gringo! ¡Vamos! ¡El relleno de las mujeres! ¡Hoy es tu cumple de Rasa Radiante! ¡Como no! ¡Una de las fundadoras, la Thanela es la Rasa Radiante! ¡Cómo no! ¡Bien subido para Teresita! ¡El abrazo, chicos! ¡El abrazo! ¡Ay, ay! ¡Se están viendo de esto! ¡Chicos! ¡Abrazos, chicos! ¡Abrazos! ¡Un aplauso para la abuela! ¡Un aplauso! Este mal está más impactado de la belleza de la abuela ¡Pero míralos! ¡Pobrecitos, mamá! ¡Algo de los músicos! ¡Golazos! ¡Por eso, señora mamá cuide a sus chicas de los pinches músicos! ¡En serio! ¡Directamente de Paraguay! ¡La chiquita, la bea de la hermosa Lauri de Sexy Cumbra! ¡Fuerta! ¡Y esta mamá! ¡Ella es Lauri, Lauri! ¡La chiquita, la bea de la bea! ¡Aplausos! ¡Con este aplauso para Lauri! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Señores! ¡Debo de sentirse orgullosos! ¡Porque tiene una gran representante México! ¡Con la piden Ágona! ¡Nadie! ¡A cambio, de verdad! ¡Una hermosa mexicana orgullosamente fundadora! ¡También! ¡Y creyó en esto! ¡Y estamos juntas nuevamente! ¡Con ustedes en México! ¡Ella sale! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es arriba! ¡Fuera, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Fuera, el corazón! ¡Muchas gracias! ¡La retención a Puebla! ¡Un aplauso para Lauri! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Ha sido, yo les decía, que ha sido un show inolvidable De verdad, cada vez que venimos a Puebla Nos vamos con el corazón lleno de satisfacción Y comprobamos que somos el público más lindo de México Riva Puebla, de verdad, muchas, muchas gracias Y bueno, el aplauso más fuerte para esta hermosa mujer Ya la conocen, la conocen muy bien desde hace 12 años Su voz es única, inconfundible A lo mejor la querrá imitar, pero jamás Bueno, entonces ya me habló la noche Estoy muy orgullosa de haber formado este grupo ya Apenas cumplimos dos años respecto a la fin Y ojalá que sean muchos más Con el apoyo, por supuesto, de todos ustedes ¿Les gustó ese cumbia? ¡Sí! Entonces regalame el aplauso más fuerte para esta bella mujer La voz inconfundible, la reina ¡Para Pérez y de Paraguay! ¡Pérez y pida para Pérez! ¡Gracias, gracias! ¡No quiero! Una disculpa por no quedarnos tu más Pero nos vamos a la trascada Y entonces tenemos que cobrar unos auguros ¡Gracias, gracias Puebla! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Arriba Puebla! ¡Mejor dicho! ¡Arriba Puebla! ¡Gracias! Gracias por ver el video.